El candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha presentado este lunes el programa electoral en Barcelona. El popular muy optimista confía en conseguir la victoria en las urnas. Que España camina en la buena dirección y tiene que contribuir a que la Unión Europea haga lo mismo. Y tenemos que decirle a los españoles que si les preocupa el futuro no pueden dejar que se repita el pasado. Este es el programa de futuro que España necesita en la Unión Europea. Moltes gracias. Uno de los asistentes al acto ha sido Carlos Floriano, que ha criticado que el PSOE utiliza Zapatero en su campaña. Sin embargo, ayer nos sacaron a Zapatero. Es una especie de tentación que aquí ha habido quienes mintieron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Nos mintieron cuando decían que no había crisis. Mientras que el PSOE ha contado con Zapatero para su campaña, otro expresidente como Aznar ha mostrado su malestar por no participar con el PP. El Partido Popular también ha aprovechado para presentar en Barcelona este vídeo de Miguel Ares Cañete como candidato a las elecciones europeas.